No somos los mejores, tampoco los peores, porque nosotros criamos su luz propia, y aquí está tu palomita. Y aquí vengo yo, para cantar con amor y cariño, público lindo. Voy a mojarme los lagos con agua bendita, para que por él no beso, y a medio tu boca maldita. Voy a mojarme los lagos con agua bendita, para que por él no beso, y a medio tu boca maldita. No quiero olvidarme por siempre, que un día fue tuya, no quiero borrar de mi mente mi margen reidona. No quiero olvidarme por siempre, que un día fue tuya, no quiero borrar de mi mente mi margen reidona. No quiero borrar de mi mente mi margen reidona. No quiero borrar de mi mente mi margen reidona. No quiero borrar de mi mente mi margen reidona. No quiero borrar de mi mente mi margen reidona. No quiero borrar de mi mente mi margen reidona. Ya no llores, cuando uno quiere, no te quiere Cuando uno ama, no te ama Dejo bailemos, dejo gocemos chorita Mil, mil, mil amores Mil, mil, mil amores En tu corazón Desde el Perú, para el mundo entero Voy a bajarme los labios con agua bendita Para que borren los besos que ya me dio tu boca maldita Voy a bajarme los labios con agua bendita Para que borren los besos que ya me dio tu boca maldita Quiero olvidarme por siempre que un día fui tuya Quiero borrar de mi mente mi maldita y tuya Quiero olvidarme por siempre que un día fui tuya Quiero borrar de mi mente mi maldita y tuya La espela, la espela, la espela y el pecho, corazón sufrido Tú te lo has causado maldita y tuya La espela, la espela, la espela, la espela y el pecho, corazón sufrido Quiero olvidarme por siempre que un día fui tuya Quiero borrar de mi mente mi maldita y tuya Corazón sufrido, no seas tan tonto, olvida por siempre Las malas acciones, malas proceder, no tienes derecho Que sigas sufriendo, sigas suspirando Borrarlo por siempre y olvídalo de una vez Corazón sufrido, no seas tan tonto, olvida por siempre Las malas acciones, malas proceder, no tienes derecho Que sigas sufriendo, sigas suspirando Borrarlo por siempre y olvídalo de una vez Salucha, salucha, Inherma Guaranca ¿Qué dirás a eso? Luchito bueno, en Ayacucho Y ahí está bailando, en Mazuca, Inmerso Guaranca Y ahí está bailando, en Mazuca, Inmerso Guaranca Y ahí está la familia Guaranca y Ana Juli, Chiqui Ley, Fiorella, Super Speed, Sandra y Chalet Que me encajarán, por Dios